¡Muy bienvenido a un nuevo video! de este canal, La Caja Solar. Mi nombre es Jesús y hoy vamos a hablar de esta moneda mexicana de la Segunda República instaurada por Juárez después de la intervención francesa. Esta moneda se acuñó de 1869 a 1873 con un valor de un peso. En plata, ley .903 con un peso de 23.073 gramos con un diámetro de 37 milímetros. Y podemos ver su forma redondeada, podemos ver sus detalles. De este lado el canto estriado, el águila de frente devorando una serpiente sobre un nopal. Arriba podemos leer República mexicana. Todavía no se instauraba lo de Estados Unidos mexicanos, eso fue más adelante. y en la parte de abajo podemos ver la fecha 1870. En ese momento Juárez estaba muy empeñado en aplicar lo que sería una república basada en leyes, instituciones fuertes y en los poderes en los que se divide el gobierno. De este lado podemos ver la representación de ese plan en las monedas. A las piezas decimales de oro y plata se les conoce como balanzas, por el diseño de su reverso que ostenta una alegoría del orden republicano, formada por una espada que representa al poder ejecutivo, un código abierto con la palabra ley que representa al poder legislativo, una balanza que representa al poder judicial y sobre este conjunto un refrigio con los esplandores solares y la palabra libertad. Estas monedas se acuñaron en México en distintas casas de acuñación, no como ahora que solo hay una en México. Y podemos ver por ejemplo en esta moneda en la parte donde dice PI y enseguida una O significa que fue acuña de San Luis Potosí. Pero también hay otras marcas como CH que es de Chihuahua, CN de Cuyacán, Acer, Durango, GA, Guadalajara, IR, Guanajuato, MO, Ciudad de México, la que todos conocemos, OA de Oaxaca, como está aquí PI de San Luis Potosí y ZS de Zacatecas. Esta moneda tiene muchas variantes que afectan su precio, pero serían demasiadas para mencionarlas en este video. Ya haremos otra más adelante. Y en cuanto a su valor, la más cara sería la 1869, que iría desde los 1500 según las condiciones hasta quizás unos 12 mil pesos. Las demás andan rondando más o menos, variando un precio, no mucha diferencia entre precios, pero si alcanza buenos valores. Podría ir desde los 500 hasta los 800 pesos. Y alcanzar incluso más hasta los 5000 en excelentes condiciones. Bueno, eso sería todo por el momento. No olviden darle like, suscríbanse, no olviden pasar por el canal y ver las demás publicaciones. Y hasta la próxima. ¡Gracias!